Hola chicas, bienvenidas un día más al canal Hoy voy a aprovechar que estoy en casa de mi abuela y tengo un ratito libre y os grabo Entonces por eso he vuelto a cambiar el decorado Y bueno, espero que se vea bien porque he tenido que coger unos focos por aquí Y nada, he aprovechado esto para hacerlo más rápido Porque esta misma mañana me han enviado este paquetito de Crafty Factory Y entonces voy a aprovechar y vamos a hacer un unboxing Creo que se llama así Entonces voy a aprovechar y voy a abrirlo a la vez que os lo grabo Y descubrimos junto a lo que trae Y bueno, pues espero que os guste esta nueva forma La verdad que sí, como me venía bien porque justo lo he recogido correcto Porque solo fuera dos días y justo lo he recogido hoy Y he dicho, bueno, pues aprovecho y lo descubrimos juntas Así que si os gusta este tipo de vídeos, pues lo que puedo hacer es eso Que cada vez que me llega algún paquete Primero lo abro a la vez que os lo estoy grabando Y luego ya en otro vídeo os cuento un poco más de las cositas Bueno, pues eso Me ha tardado una semana Me han dado una semana pedido Porque lo pedí el viernes y me llegó el miércoles Pero lo que pasa es que no he estado en mi casa Y lo he recogido hoy, que es miércoles 17 de abril No sé cuándo subir el vídeo Porque tengo otro también pendiente de subir Y bueno, pues nada Aquí lo primero que me trae es la factura Que bueno Me detalla, pues nada Me daba los gastos, la cantidad Y las cosas que pedían Vamos a ver qué más trae Bueno Esto es una colaboración con Classic Factory Me dieron a elegir los productos que quería que me enviaran Entre la web me dieron un bono de Classic Bonus Y entonces pues nada Pues yo elegí algunas cositas Que la verdad es que me gustaron mucho la página web Y que vamos a ver qué tal son Vale, pues estos son Estas son unas pegatinas de la web No sé si se nada bien Porque ya os digo Tenía muy poquito luz Mejor Esta Que pone Love Love Your Style Y esta que pone Crazy Con un estampado así más moderno Voy a bajar un poquito Voy a subir un poquito la luz Bueno, pues esto Esta que pone Crazy Muy chulas, todas las quiero para decorar la agenda Así que geniales Vamos a seguir sacando cositas del paquete Bueno, pues mirad que cucada Donde viene preparado Es como un botecito Y estos son colgantes para el móvil A ver, tengo pedidos Pero la quirafa es más grande Pero la quirafa es más grande de lo que creí A ver Este Pollito Que chulo Mirad, este es un pollito Queda muy guay Estos son para el móvil Aquí tengo el mío Se pone en el agujero del auricular Y quedan así A mí me gusta mucho como quedan Bueno, la funda es de Aliexpress Deco también al vendedor por abajo Es que no me convence la luz Más indirecta Ahí, mejor Bueno Pues eso El pollito Queda así Chulísimo Vamos a ver El otro Que es una jirafa Y la jirafa la vi Y Me gustó mucho Aunque creía que iba a ser más pequeñita La verdad Pero Está chula A ver Queda muy graciosa Lo que pasa es que queda un poco tiesa En mi móvil Aquí veis Como Aquí la parte que queda Justo en el agujero Es como un brillantito Y hay que colgar la cabeza De la jirafita Muy chula Muy divertida también Bueno Esto por un lado Y que ya os he dicho No sé ni dónde lo he dejado Aquí Que venía como en un botecito Con su tapadera y todo Y cada cosa en su Bolsita Individuos Vamos a seguir Probando La luz Que ya os digo Que me ha pillado un poco Aquí No estoy ni maquillada Porque es que esta mañana salí de casa rápido Me he venido a comer Y nada Pero bueno Perdón A mi malata Ay mira Bueno Esta pulsera Es de Como de avalor Como Con los circulitos Para que tú le vayas colgando Los avalores Entonces Os voy a enseñar Viene grapado Y esta es La pulsera Y me pedí Tres avalores Que Bueno No lo voy a sacar ahora Porque viene muy bien Porque viene aquí Como con una esponja Para que no se raye Con la piel Y vamos a ver Los colgantitos Esto también Es que ahora ya tengo aquí Voy a sacar Todas las sobrecitas mejor Bien Bueno Esto es lo que voy a enseñar ahora Voy a ir buscando Mira Me pedí Este que es una mariposa Voy a Voy a sacarlo Si lo enseño A ver Colgando de la pulsera Que chuli Mira Esta es la mariposita Que a mi Siempre me han encantado Las mariposas De hecho Quería tatuarme una Pero Bueno Aún no lo he hecho Con ninguno De los tatuajes Que me quiera hacer Aunque Entonces Este Con el clip Se engancha en la pulsera Y queda Así Ya os enseñaré Porque Mi idea Es rellenar la pulsera Y entonces Pues El otro día Vi por Alexpress Que también tenía Un vendedor En oferta Y he pedido Bastantes Colgantitos Todas con algún Significado Especial Yo he dicho Que las mariposas Porque me encantan Las mariposas Es como Un simple Directo Esta corona También Muy chulo Este charm De Princesas Mis amigas Y yo Son Las princes Y nada Pues Este Que tiene Cada una de las puntas De la corona No sé si se va a ver bien Pero en cada una de las puntas De la corona Tiene como un brillantito Ya os digo Si me saco mucho la cámara Perdonad la mala cara Pero es que Ni me he pintado Hoy Y como quería dejar el vídeo Este así grabado Pues No tenía El maquillaje A la haki Así que nada Espero que perdonéis Mi carita de hoy Y este es el último Chat que pedí En la página Que es El Tepic Con corazón rojo El amor No sé si enfocamos Tengo que La cámara No sé De la cuenta Yo tengo la Nikon Coolpix De La S De 1800 Y bueno Me la compré este verano Se me perdió el cable Y ahora que he vuelto a recuperar Pues nada Pues estoy Volviendo a grabar Pero tenemos que Seguir entendiendo La cámara Bueno Chicas Pues Así quedaría Más o menos He colgado cada uno Donde me ha parecido Pero esta es la idea Colgando de la Pulserita Los distintos Charms Y bueno Pues ya he dicho Que he pedido Cuando la tenga más completa Pues ya subiré Fotitos Bueno Pues vamos a seguir Con las cositas Esto es un Colgante Sí Con un Cubo Este es que viene Con fiso y todo Aquí veis Con un cubo Y dentro del cubo Viene como un Diamantito Es que a ver Si consigo Que lo veáis Bien Pues dentro del cubo Viene como una especie De piedrecita Porque mi amante Ya os digo yo Que no Y Bueno la cadena Es larga Pero la verdad Es que Tienen Vale Bueno Perdón Se ha cortado la grabación Y es que mi querida cámara Cuando llevas 9 minutos y medio Grabando Se para No me graba Tengo que comprarme Una Tarjeta nueva Pero Y eso Intentar ver Como lo puedo cambiar Si alguien tiene La Una Nikon Coolpix Y sabe Como hacer Que graba más de 9 minutos y medio Pues por favor Me lo digo Bueno Pues como he ido enseñando El corgantito Me encanta A mi para diario Pues no me gusta usar tampoco Collares Muy grandes Y este Genial Me encanta Y bueno Ya los que quedan Son todos del mismo estilo Y es que a mi Esto Me lo compre Un modelo de esto Hace años en Granada En una tienda De piercing Y Me encanta como queda Porque Yo quería hacerme El piercing De Del cartilago Pero Al final Pues eso De que Empiezas Que Como ya les dije Como los tatuajes Que en el final Pues no me lo he hecho Y bueno Pues descubrí Estos Que son los Farsos piercing Este Colga Un Corazoncito Y entonces Pues os voy a enseñar Como va esto Este es el Corazoncito Luego Me pedí Cuatro Cinco Creo Este si Os lo voy a enseñar Aquí En el labio Este es de Plata Y va Como si fueran Dos Piercings Igual que Es Implateado Me lo pedí En negro Es Antialérgico Todo Este En negro Ya os digo Igual Imitando Como si fueran Dos Piercings Aunque No casi Estaba el final Que terminara Haciendo Y Igual que el Plateado Pues este Me lo pedí Con tres Ya os digo Que me pedí Bastantes Porque Para ir cambiando Este es el último Que ya es Más pequeñito Y luego Tiene Como tres Abiertos Este tiene La abertura Un poco Más pequeña Más pequeñito Y Este es el video De hoy Ya habéis visto Todo lo que me han mandado De Crazy Factory Os subiré fotos Os subiré más fotos Al canal Intentaré también Ponerlos Ahí entre Cuando lo estoy enseñando Porque no sé Como se va a ver Luego en el video Entonces pues luego Me dé fotos también Como hayas puesto Y os lo iré mandando Y nada más Pues que este fin de semana Pues intentaré grabaros un vlog Porque el miércoles que viene es mi cumpleaños Y lo voy a hacer este fin de semana con los amigos Aunque ya Seguramente cuando veis este video ya haya pasado Pero el domingo intentaré grabaros un vlog con mis amigos Y poco más Que paséis un Buena Fin de semana Buena semana No sé cuándo lo subiré Puede ser que sea de Antes de mi cumpleaños Y bueno Pues ya os iré Grabando más videos Que tengo algunas cositas Pendientes De esto Voy a llamar ahora Porque me han dejado Otro paquete en casa Y no estaba Bueno Si estaba Pero Según la empresa Ha llamado Y no había nadie Y ahora me toca a mi llevarlos Para recogerlos Y nada chicas Que lo he dicho Que espero que os haya gustado Esta forma de hacer los videos Que si queréis que siga haciendo esto De abrir el paquete A la vez que lo Que lo estoy grabando Pues nada Dejad en los comentarios Gracias por todas las Suscripciones nuevas Bienvenidos al canal Espero que os guste Y que os seguís quedando Gracias a todos los que me habéis dejado comentarios Y a los que Me Le habéis dado me gusta A los que no me habéis dado me gusta Pues la próxima vez también Me dejéis un comentario Y me decís Por qué nos gusta A ver que podemos cambiar Y nada pues Luego También os quería decir Que gracias Porque en el video De las compras de Prima Hemos llevado A la más de Más de mil Reproducciones Y me estoy muy contenta Me alegra mucho esta mañana Cuando lo he visto Y Os tenía que decir algo más Ah Si Me dejó una chica Un comentario Para hacer un tag Un tag Un tag Que no sé cómo voy a conseguir hacerlo Intentaré hacerlo Y es Haceros como una rutina de ducha Pero a la vez también Un get ready with me En el que yo me arreglo Me pinto Me pongo Y luego me meto Con todo esto Dentro de la ducha Para grabar La rutina Que es Que suelo hacer en el baño Y mojarme No sé cómo me aprendería a hacerlo Porque mi baño Es muy estrecho Y la cámara Creo que no lo va a grabar Bien Pero bueno Yo iré pensando En algún tipo de tag Y cómo puedo hacer Esta petición Que me habéis hecho Un poquito loca Pero bueno Que lo voy a intentar Grabar A ver cómo sale Y si no pues Al robo intentaré grabar Y bueno Que también estoy preparando Algunos tags Voy a ver si convenzo A mi hermana Para que Me acompañen A algún tag Y Nada Que si tenéis Eso Lo que quería Deciros con esto Que si tenéis Alguna sugerencia De vídeo Que creéis que puede Ir bien O que estaría interesante Que lo grabara Pues nada más Que me lo tenéis que Dejar en un comentario Y también Os recuerdo Que me podéis seguir En mis redes sociales En Instagram En Twitter O en Facebook En Facebook Tengo mi Facebook personal Pero también tengo La página del blog Y allí os voy avisando Cada vez que subo Un nuevo contenido Al blog Que también os dejo El blog Por aquí Que subiré la entrada Con todas las cositas Que me han mandado De Crazy Factory Y además del vídeo Pues suelo acompañarlo Con más información Y nada chicos Que espero que os hayan gustado Estas cositas Que os paséis por la página De Crazy Factory Que lo dejaré Abajo Porque tienen cosas Muy guays Además de Está especializada En piercing Pero también tiene Unos collares Bueno chicas Que la cámara Me está avisando Que no me he quedado Memoria Nada Lo que os iba a decir Que os paséis Por la página De Crazy Factory Que tienen cosas Chulísimas De pendientes De complementos De cosas Muy divertidas Como lo del móvil Y bueno Que os dejaré Más información En la cajita Que gracias Por ver un día más Y que lo paséis Muy bien Besitos Adiós Adiós Adiós